como ustedes pueden ver estamos en las calles de los ángeles california en el marco de la electronic entertainment expo y les queremos mostrar un poco cómo funciona todo esto hace 15 minutos se abrieron las puertas del letrero en el centro de convenciones que está ven ahí donde dice aquí en esta esquina la esquina que viene allá a la izquierda está el centro de convenciones donde están esas letras rojas que dice regal y todo eso les quería contar también que mira ahí está el letrero porque los chicos de epica teoría viven en pasadena y como estuvo hace poco estuvo de visita en comicon y todo como que nos sentimos que estamos cerca de la casa de leonardi de chelder allí atrás en el edificio que está ahí atrás un edificio grande que fácilmente tiene 2 4 6 8 10 como 15 pisos podemos ver la promoción para lo que es la nueva película de terminator el terminator genesis que se lanza el 1 de julio en 3d cachan el tamaño de la gigantografía y que al parecer es como que si estuviera pintada en el edificio realmente increíble recordemos que fue alcalde no es cierto de esta ciudad de la ciudad de los ángeles avancemos un poco para que les podamos ir contando estamos exactamente en la calle francisco francisco street con el olympic boulevard y la ciudad de los ángeles realmente una ciudad gigantesca la ciudad como que no duerme nunca el tiempo pasa súper rápido uno está se levanta muy temprano nos vieron levantamos tipo 7 y media de la mañana aquí son las 11 y cuarto fuimos a tomar desayuno un desayuno de la campeona la cantidad de autos que pasan aquí es gigantesca y esta es una de las ciudades más congestionadas del mundo como ustedes pueden ver la calle son anchas pero aún así la congestión es increíble a la hora a la hora más pic del día no es una ciudad que uno no recuerda entre grandes autos entre películas de acción entre grandes bandas porque por ejemplo aquí hay una movida de la música muy interesante también aquí salen los récords chili peppers de aquí es cypress hill por ejemplo van a pasar autos como es un cayenne ese un perdón un porsche carrera ese y lo que van a ir también son autos híbridos los taxis son todo así todos los taxis son autos híbridos de eso que mezclan benzina con electricidad no es cierto miren aquí estamos llegando al regal cinema stadium y justo aquí a la vueltita por ahí para allá eso que se ve al fondo pasándose ese puente entre los edificios es el centro de convenciones de los ángeles seguimos recorriendo estudios en los ángeles en el lugar alrededor de la 3 también la verdad es que sí chiquillos hay que cruzar en la esquina pero nosotros estamos cruzando en el medio de la calle pero bueno es para mostrarle a usted un poco más porque estamos afuera del state pool center en un momento glorioso encuentro yo como yo les decía el state pool center lugar de batallas deportivas que por ejemplo en la mañana tiene el hockey con la cancha de hielo y por la tarde tiene la nba y sacan la cuestión y ponen la cancha de básquetbol en una cuestión solamente que aguanta el estilo norteamericano vamos a escuchar si la puerta está abierta vamos aquí en el vidrio a miro para dentro aló vamos a vamos a vamos caminar a la de tres mejor por ahí va allá y después a la derecha y llegamos a ser las convenciones de los ángeles aquí tenemos a Wayne Gretzky debe ser un maestro del hockey la verdad yo ni lo conozco aquí tenemos al al señor Jerry West que es uno de los 50 mejores jugadores de básquetbol de la historia uno de los pocos no afroamericanos que ha logrado trascender la historia del básquetbol como por ejemplo Larry Bird o Steve Kerr qué más son pocos son pocos los que no son afroamericanos que han logrado ser alguien en el básquetbol y en la historia y aquí como yo les comentaba el señor Irving Magic Johnson que jugó en los Lakers del 79 al 91 y después el 95 al 96 inducido al salón del salón de la fama del básquetbol del año 2002 campeón de equipos en los 80 el 82 el 85 el 87 y el 88 Magic Johnson jugaba en la posición de creador él era el conductor del equipo y le decía Magic básicamente porque mientras estaba mirando para allá y alguien cortaba por debajo del aro daba un pase mágicamente seguía mirando para allá y todo el mundo lo seguía él y dejaba a alguien solo al otro lado y aquí al otro lado tenemos a el señor Abdul Yabbar mira que en la espalda sale el nombre Karim Abdul Yabbar quien vino a Chile a dar una clase magistral de básquetbol a el desaparecido gimnasio de la Universidad Católica de Santa Rosa Las Condes la presencia latinoamericana también ¿no es cierto? latinoamericana en Chico Villa porque Oscar de la Hoya es sin duda uno de los mejores peleadores que ha existido por este lado del mundo pero que tiene ascendencia de otros lados también él tiene un récord amateur de 163 knockouts entre el 88 y el 92 fue ganador del Golden Globe Champion dos veces campeón del mundo amateur esto es lo que está afuera del State Pole Center démonos una vuelta así como un giro total para que vean todo lo que está pasando ahí para ir al frente está el Access TV ESPN como yo les decía State Pole Center esto es el Downtown de Los Ángeles y ustedes lo conocen con nosotros aquí en UWIN por viajes y 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